¿Qué es la MLS? ¿Qué es la MLS? La Conca Champions no le interesa Cuidado con la MLS, señoras y señores Apenas han arrancado actividad Y daría la sensación de que llevan Mucho más tiempo de tener Minutos Así les fue a la Liga MX Por andar pensando que la MLS Es un flan